Ahora escucha, soy herida y después mi destino cambió mi mamita Sin comer o ni beberlo, no hay que hacer, el chulete de un mar y amado verde Ahora escucha, soy herida, soy herida y sin hacer mucho caso a la policía Guau, para los dos y cinco se ha venido demasiado porque por las noches me sacaba el gran lugar Cuando vas con los hijos, no se puede parar, no me entienden en el día Y mi madre me decía, una otra vez, con tu tía, con tu tía, irás a ver Llamé a un táxico, desacercó, sumó luego, matrícula, me fascinó Me haría conocer a las siete parientes que me esperan ver, con esos ríete A las siete llegué a aquella casa, y salí de aquel táxico, y acuadra, está en Belén Y la cosa cambiaba, el tono me esperaba, el viento ya llegaba Ha ha ha! Música Gracias por ver el video.